... ...pues llegamos casi al final de este tiempo de radio... ...pero lógicamente no podía faltar en este espacio... ...en este especial de área Lorca Radio... ...el arquitecto culpable, entre comillas... ...de toda esta magnífica infraestructura que tenemos... ...aquí en Business and Shopping Puertas de Lorca... ...es el momento de saludar a Alejandro González... ...Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ahora Maripaz. Ah, hola, buenas tardes. Hola, Maripaz. Bueno, ¿qué nos puedes contar de esto, Alejandro? Porque la verdad yo fui el primer sorprendido... ...todo que decirlo, hace no mucho tiempo... ...de hecho estamos aquí... ...y finalmente, ¿cuál es el objetivo principal que teníais... ...que tienes tú como arquitecto en este proyecto? Bueno, esto surge un poco, bueno, de la propiedad, ¿no?, de estas instalaciones y eso... ...pues tenía que darle, de alguna manera, salida, ¿no?, a una instalación... ...que hasta ese momento, pues, no estaba haciendo nada... ...estaba improductiva y demás. Entonces, después de sopesar, analizar las distintas posibilidades... ...que esto podía tener y demás, pues, un poco entre todos, ¿no?, no se le puede achacar la... ...la idea mágica a nadie, ¿no?, pues, se pensó en hacer algo que posibilitara negocios de cualquier tipo... ...negocio y comercio, ¿eh?, y más en los tiempos que se están viviendo, ¿no? ...estas instalaciones, como habéis visto, ¿no?, que tendrán una superficie aproximadamente de unos 2.200 metros cuadrados... ...pero se pueden adaptar a cualquier tipo de comercio, cualquier tipo de negocio, de oficinas y demás. ¿Con qué fin?, pues, para que la gente emprendedora, la gente que quizás tiene... ...sabéis que al principio de cualquier negocio y eso, pues, las posibilidades son escasas, ¿no?, y entonces, bueno, pues... ...de esta manera se da la posibilidad de que la gente pueda arrancar un negocio dentro de una forma fácil, sencilla y económica... ...y realmente en Lorca es que no había nada de este... de oferta de este tipo, ¿no?, por la situación, la localización que tiene... ...la cercanía que tiene a las comunicaciones externas, con la cercanía a la autovía, la cercanía a la autovía de Águilas también, ¿no?, de dirección también a Almería, Granada, etcétera... ...pues, todos los servicios de los que se ha dotado, ¿no?, pues, se pensó en hacer algo que sea polivalente, ¿no?, y de alguna manera algo camaleónico... ...en el sentido de que hoy vale para una cosa y mañana puede valer para otra. Y, además, perdona, Maríbar, la persona que está interesada puede coger los metros que necesite, ¿no? Cortar al uso, a la necesidad. Desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. Esto es como una sastrería, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿no?, que te lo hacen a medida, ¿eh?, o sea, qué necesidades tienes, cuánto es el espacio que requieres, qué posicionamiento quieres estar dentro... O sea, se puede hacer a medida. Yo vine ayer por primera vez, no había visitado todavía el estudio, y me fui a casa pensando, o sea, yo quiero montar un negocio, porque quiero estar allí. O sea, es que es un sitio de verdad que te... Es un sitio precioso y que te dan ganas de... Yo quiero estar allí. Se hizo con esa idea, que de alguna forma fuera atractivo, ¿no?, fuera cómodo, fuera un poco también colores relajantes, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y luego, pues, está dotado también de todos los servicios, en cuanto a ventilaciones, con todo lo que está pasando ahora por el COVID, ¿no?, y demás. Aquí la gente puede estar todo lo segura y está garantizado de que, bueno, que aquí todo el aire, las posibilidades de eso, viene todo filtrado y demás, y no hay ningún problema. Y entonces, insisto, se hizo de decir, ¿qué negocio quiero emprender? No necesitas nada, solamente puedes llevar tu... No necesitas nada. Solamente hacer el contrato, supongo que pagar todos los meses, y el resto de los servicios los tienes, hasta incluso la limpieza, pero incluso tienes la posibilidad del aparcamiento propio, para ti y para tus clientes. Que eso, hoy en día, es muy difícil encontrarlo en cualquier sitio y, sobre todo, con las posibilidades económicas que se están ofreciendo. Fíjate que es un espacio cerrado, pero da la sensación de ser un espacio totalmente amplio, diáfano, abierto. Eso es, sí. Hemos sido muy generosos en los espacios comunes, pensando la posibilidad de que haya acumulación de gente y eso, de que se puedan respetar también las distancias. Ahora, con más motivos. Cuando lo estábamos haciendo, gracias a Dios, no existía todavía eso, pero quisimos hacer algo, a pesar de que las superficies alquilables fueran menores, pero dotarlo de una calidad para que no haya un afinamiento o alguna cosa que, al final, resulta poco atractivo para el negocio que quisiera montar. Iba ya preguntar cuántas oficinas, pero, claro, depende del tamaño, ¿no? Depende del tamaño. O sea, aquí puede… Ahí hemos hecho distribuciones y eso, pues, no sé, 70, 80 oficinas se pueden hacer perfectamente, pero… Que, de hecho, no están terminadas, porque imagino que… Para adaptarse, efectivamente. Se han hecho un módulo de una oficina para que se vean. De hecho, algunas están ya ocupadas, pues, uno de vosotros, ¿no? Y el resto es que aquí viene una empresa de cualquier índole y dice, yo es que necesito tres puestos de trabajo, una… Sala de juntas no es necesaria, porque la sala de juntas también se ofrece para… Es un servicio adicional que se ofrece. Es decir, una empresa, vosotros necesitáis una sala de juntas y enseguida la tenéis… Está a vuestra disposición, ¿no? Y, en función de cómo vaya evolucionando, también se está pensando en hacer una zona común de ocio. Esto es un poco lo que por ahí… Yo, en inglés, soy muy malo, ¿eh? Pero es un poco co-working. O sea, que es una zona, ¿no?, donde la gente, aparte de tener sus negocios, se interrelaciona entre ellos. Y, entonces, estamos pensando, la propiedad está pensando en habilitar uno de los locales que hay, pues, para poner una zona de descanso, una zona de ocio, de televisión, de billar, una ping-pong o incluso maquinitas de estar, algo, ¿no?, que se requiere hoy en día, ¿no?, en todos los trabajos, una zona de descanso, ¿no?, un tiempo… Y si hay que relacionarse con otro personal que existe aquí, pues, ¿qué se puede hacer? Alejandro, y me imagino que todo esto comenzó con la idea de ponerlo en marcha hace ya bastante tiempo, pero vino ese parón provocado por la pandemia y ha estado, pues, entre algodones y ha estado todo parado, ¿no? Ha estado un poquito, pues, eso, adormecido, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero, bueno, pero siempre el interés y la intención ha sido… Lo que pasa es que se iba buscando el momento, se iba buscando también la situación. Ahora pensamos que, si Dios quiere, no pasa nada, esto ya tiene fecha de caducidad, el tema del COVID, ¿no? Y, entonces, pues, bueno, pues, se le ofrece a la ciudadanía de Lorca estos espacios, ¿no?, porque estoy convencido que esta crisis no tiene nada que ver con otras crisis que hemos sufrido con anterioridad. Esto viene por un tema sanitario, pero no es una crisis económica al uso, ¿no? Y yo creo que la gente está deseando salir de esto, emprender nuevas aventuras económicas y demás. Y yo creo que esto lo tiene muy a la mano para poder que sus sueños se hagan realidad. Exactamente. Por lo tanto, aquí lo que se ofrecen son oficinas con todo lo que un empresario puede necesitar. Aquí tienes el servicio de iluminación, de electricidad, de climatización, de Wi-Fi, de limpieza, de aparcamiento para ti y para tus clientes. ¿Qué más puedes pedir? Sí. Y entiendo que el precio es muy módico, ¿no? O sea, que desde 150 euros más iba… Desde 150 euros, ¿no? Uno puede tener su local para su empresa. Exacto. Pero no solamente oficinas. O sea, imagínate que alguien quiere hacer un pequeño comercio, ¿eh? No sé. Claro, porque ahora mismo esto está empezando. Efectivamente. O sea, ahora mismo… Exacto. Y entonces, puede estar, pues vamos, sin ningún problema. ¿Y hay inquietud por parte de la gente? ¿Os pregunta la gente? ¿Hay movimiento? Pues parece ser que sí. Parece que empieza a ser conocido, ¿no? Gracias a vosotros también, gracias a la publicidad que se le está dando y eso. Y ya… Porque yo creo que esto ha sido hasta ahora un gran desconocido de la opinión pública del ORCA, ¿no? Y creo que me da la impresión que yo he tenido la oportunidad de algunos de los invitados que han pasado por aquí esta tarde comentar con ellos y no sabían que esto existía. Y se ha llevado una muy agradable sorpresa, ¿eh? Al menos así me lo han comunicado algunos, ¿no? Entonces, pues yo creo que a partir de esto, pues… Y conforme se vaya añadiendo nuevos negocios y demás, entre vosotros y el boca a boca, entiendo que debe de funcionar. Seguro que sí. Seguro, seguro. Y tiene, la verdad, que una pinta extraordinaria. Lógicamente, ¿qué voy a decir yo, no? Que se anime la gente porque es bueno estar acompañado, rodeado de empresas y eso quiere decir que el ORCA irá creciendo poco a poco, que iremos saliendo de esta pandemia que tenemos encima y que todo habrá pasado más pronto que tarde. Con la llegada de la vacuna, que a ver si se dan prisa, comienzan a enviar y comenzamos a vacunarnos todos y a vivir, ¿no? Exactamente. De todas formas, ya es un buen dato el que, tal y como estamos, tal y como está la situación, nos decía además hace un momentito Ana Isabel Sánchez que, precisamente, no es momento de emprender. A lo mejor los emprendedores están un poco parados en este momento, pero, a pesar de todo, si hay gente, como nos comentaba, que ya se está interesando, es un buen dato. Pues sí, eso, esperemos que eso sea, se haga una realidad y que, bueno, y que haya más posibilidades de emprender cosas como esta, que no se quede aquí, ¿no?, que intentemos hacer más cosas por ahí. Sí, sí, sí. A mí me parece un sitio precioso, me parece un sitio perfecto para instalar un negocio de cualquier tipo, de verdad, es un sitio amplio, es acogedor, es que lo tiene todo. Y hecho a tu medida. Sí, exactamente. Hecho a tu medida. Exactamente. Lo quieres más grande, más grande. Efectivamente. Pues Alejandro González es el cabecilla de todo esto, el que se ha calentado la cabeza junto a un gran equipo de personas que forman parte de esta gran empresa. Y la verdad que no sé si quieres añadir algo antes de concluir. No, daros las gracias por la oportunidad de enseñar y de hacerlo público este espacio y esperemos que estamos convencidos que a partir de ahora van a empezar a llover personas por aquí interesadas en el negocio. Por cierto, ¿dónde tienen que acudir? ¿Qué tienen que hacer? ¿Vienen aquí mismo? Vienen aquí, están en la oficina aquí de GEDULOR, que es la que gestiona eso, que está en el propio centro y Miriam, como siempre, los atenderá estupendamente. Pues a ver si se te acumula el trabajo, Miriam. Ojalá, ojalá que sea así. Muchas gracias. Alejandro González, arquitecto, un placer haber contado contigo. Igualmente. Y enhorabuena por el resultado final. Un abrazo. Muchas gracias. Maripaz, hasta aquí hemos llegado. Pues se acabó lo que se daba. Vaya tela. Yo tengo que agradecerte enormemente el que hayas contado conmigo, ha sido un auténtico placer disfrutar de todos los invitados que hemos tenido esta tarde, de este espacio maravilloso y de este estudio, que es una preciosidad también, es una maravilla. El placer ha sido mío, el hecho de que dijeras así de nuevo, ya lo dijiste en Navidad. Tú ya sabes que lo dejo todo. Gracias, Maripaz, porque, hombre, la verdad es que ha sido un placer contar contigo. Han sido muchos los invitados que han pasado por aquí durante la tarde de hoy. Ha pasado, digo, José Mateos, alcalde de Lorca. Hemos contado con María Ángeles Túnez, también ha estado con nosotros aquí, la alcaldesa de Puerto Lumbreras. Maricarmen Moreno, alcaldesa de Águilas, finalmente no ha podido estar, pero sí que lo ha estado. Pero ha estado. A través del hilo telefónico. También nos ha acompañado el presidente del Paso Azul, José María Miñarro, el presidente del Paso Morado, Ángel La Torre. No ha podido estar con nosotros Irene Mondejar, presidenta de la Archicofradía El Resucitado, porque tenía la misa de la encarnación esta tarde. Sí que ha estado Ramón Mateos Padilla, presidente del Paso Blanco. Alberto Secada, presidente del Paso Encarnado. Diego Domínguez, presidente del Paso Negro La Curia. También nos han acompañado, en este caso, representantes de todo lo que mueve el hilo económico de nuestra ciudad, como es el caso de Ana Isabel Sánchez, secretaria general de la Cámara de Comercio. Jesús Avellaneda, presidente de Hostelor. Ha estado también Iván López Bastidas, presidente de la Unión de Comerciantes. Finalmente no ha podido acompañarnos Antonio García, presidente de Ezeclor. Pero sí que lo ha hecho para cerrar este programa hace tan solo unos segundos Alejandro González, arquitecto de Business and Shopping Puertas de Lorca. Yo creo que la parrilla, Maripaz, no ha sido mala del todo. No, ha estado bien, ha estado muy bien. Bueno, pues... Yo me he quedado con las ganas de hacerte a ti la entrevista, acuérdate que la tenemos pendiente. Pues te la debo. ¿Verdad? Te la debo. Venga, pues cuando tú quieras. Un placer, Maripaz. Enhorabuena por la... Bueno, pues por esta iniciativa tuya también. Conjunta. Bueno, me refiero a tu emisora de... Ah, vale, vale. A Aria Lorca Radio, claro. Vale, vale. Mucha suerte, muchísima suerte. Y ahora con estas instalaciones tan maravillosas que tienes, bueno, todo van a ser éxitos. Pues muchísimas gracias, Maripaz. Gracias por decir sí. Y hasta la próxima. Venga. Espero que sea pronto, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Buenas tardes a todos los oyentes de Aria Lorca Radio. Aquellos que estuvieron a través de nuestra página web www.arealorcaradio.es, a través de nuestra aplicación Android, por supuesto, que es Aria Lorca Radio, desde la aplicación Radio Garden también en Android. Nos escucha mucha gente y aquellos muchos que nos van a escuchar este programa grabado a través de nuestros podcasts en iVoox. Un placer haber estado con vosotros, acompañado de Maripaz, de todos estos invitados y hasta la próxima. Buen fin de semana, buen puente y hasta el próximo lunes que volvemos con tiempo de información a la una y media y posteriormente tiempo deportivo desde las tres. Muy buena tarde noche. Hasta el lunes.